Esta es una charla muy, muy por Dummies. La idea es explicarles un poco de las arquitecturas que en lo personal he vivido trabajando para la nube. Cómo algo, si no tienes la suficiente seguridad, puedes llegar a exponerte de una manera bastante fuerte. ¿Y para qué sirve la diferencia entre lo que es el concepto de Jump Host y un Bastión Host? Así que empecemos. Bueno, ¿y quién soy yo? Para que no digan que me sacaron de aquí abajo. Soy Alef Ramos. Ahorita estoy para una empresa en Londres trabajando aquí. Soy el System Cloud Administrator. Tengo muchísimos años trabajando en esclavitud con las computadoras. Tanto así que usé en Banamex, en seguros Banamex, el primer VAR allá por los 2000s, en inicios de los 2000s. Y desde ahí siempre he sido amante de esto. Primero vamos a platicar un poco del modelo tradicional. Cómo es la forma clásica de la nube. Es ponemos nuestras máquinas arriba y ya funciona todo mágicamente. Y se embran dicen, ah, ¿cómo la vamos a acceder a él? Obvio, SSH, puerto 22, fácil, no tiene mucha ciencia. Pero, aquí tenemos un pequeño tema. Cuando tenemos muchas instancias arriba, todo es como si llegáramos y viéramos un pueblito que le vamos tocando a todo el mundo y a todos nos pueden responder. Algunas tienen llaves, algunas tienen, no, puedes entrar y pasar hasta la cocina. Ese es un modelo tradicional de cómo nos vamos conectando. Podemos pasar a cada una de las instancias o bases de datos por el puerto 22. Si tenemos Amazon, Google, pues nos van a pedir nuestra llave. Nuestra llave pública para que se vincula a SSH. Y solamente con la llave podamos ingresar. Si no, hay algunos proveedores de cloud que no te dan más que el usuario root y el password. Y tú a partir de ahí tienes que hacer un poco de hardening para poder acceder. Ese es el primer mala práctica que es. Nosotros no podemos dejar ningún servidor con usuario y password para acceder. Y menos si tiene una aplicación dentro. Esa es la idea de por cuál se construyó o se conceptualizó la arquitectura de Joom Host o Bastion Host. Aunque ya ahorita en la nube podemos restringir los accesos al puerto 22 para unas IPs en específico. Aún así, les voy a enseñar por qué es un poco más conveniente tener un servidor que dé la cara para nosotros. Luego tenemos la primera etapa, el Joom Host. Es un servidor que se pone al frente de la arquitectura. En el cual su única función, en particular, es servir de un servidor de saldo. Tiene que ser un servidor pequeñito, no tiene que tener ninguna aplicación de uso de DevOps o menos un Nginx arriba, nada. De preferencia solamente una aplicación de seguridad o de control de accesos y las llaves de quienes van a acceder. Por eso es, esto es como un puente nada más. Solo nos sirve para hacer un tuneling. No tiene nada instalado. Y está muy restringido el uso de los programas que se tienen ahí. Podemos ver aquí en esta parte algo muy sencillo que es cómo nos sirve. Eso nada más se va a conectar desde nuestra instancia, de nuestra máquina externa o cualquier máquina, hacia adentro de nuestra red. Podemos poner el puerto 22, podemos cambiar el puerto del SSH, pero simplemente eso es el único puerto de salto que vamos a tener. No tiene mayor uso esto. Y esto es la forma en cómo vamos a acceder adentro de nuestro servidor. Nosotros, en una VPC de uso básico, ahorita les voy a enseñar un poco de la gráfica, normalmente tenemos un Nginx, un Apache, un Tomcat, un JBoss, WebLogic, lo que quieran adentro, bases de datos. Si tenemos una arquitectura aceptable, tenemos separados también subnets. Una subnet donde tienes la base de datos, una subnet para aplicación, una subnet de lo que quieras. Lo más importante es que esas subnets solamente deben de tener visibilidad al puerto de uso, el 80, las bases de datos, ni siquiera esas deberían de tener, porque eso es el, en la security list, solamente las bases se conectan internamente hacia las subnets privadas. Por eso el concepto de la base de datos es subnet privada, las otras es subnet privada, y nada más tienes tal vez una IP pública con el puerto que vas a acceder, el 80. Pero tu base solo se conecta a tu servidor a través de las IPs privadas. Y como llegas a tu base de datos, saltando dentro del JumpHouse hacia tu base de datos. Haciendo un túnel del puerto del 3306, si es un MySQL, o un 1521 si es un Oracle. Y saltando desde el bastión, te conectas con el bastión y pasas a la base de datos. Y ahí es cuando trabajas con ello. Luego, a alguien se le ocurrió, pues bueno, si ya estamos gastando en la nube un poquito más de dinero, ¿por qué no hacemos que se trabaje un poco con ellos? Y con el concepto de DevOps, también empezaron a usarse muchas más cosas del bastión. El bastión, no solo nos provee una entrada como lo haría el JumpHouse, sino que aparte ya nos permite instalar aplicaciones. ¿Qué cosas nos permiten instalar? Podríamos usar, por ejemplo, Terraform, Ansible, herramientas que nos permiten controlar nuestra red interna, nuestra subnet. Supongamos que tenemos unas instancias que tenemos que actualizar, aprovisionar constantemente o modificar algunos datos. Pues tenemos un Ansible dentro del lado de evasión que nos va a permitir actualizarlo de manera constante, con un crono, cuando nosotros lo quedamos en demanda, pero Ansible va a vivir en el bastión. Eso no hace que sea... que le podamos dar libertad a la bastión para todo. De preferencia, por ejemplo, yo podría decirles que a mí me gustan tener bastiones o JumpHouse que se apagan y se prenden bajo demanda, para que el único punto de acceso a tu red sea constantemente cerrado. ¿Qué podemos instalar desde ahí, por ejemplo? Un Ansible, un Terraform, Git, Python, que se encargue de hacer el trabajo desde el bastión, que haga las pruebas, que haga las validaciones, una vez que ya terminamos de usar el bastión, apagamos. Y ya nadie tiene acceso a nuestros puertos del servidor. Esto ya es una arquitectura un poquito más compleja de cómo podemos ver el bastión trabajando en una hiperpública y cómo se conecta a subnet privadas. Cómo podemos hacer que esto ya trabaje con esta parte. Esto nos va a poder servir, de que nosotros nos conectamos, digamos, bastión trabaja y hace actualización de RDS, instancias, lo que queramos. Y después apaga. O, quiero conectarme yo directamente a la base de datos y uso el bastión como un Jumehost. Y aquí es donde quiero aclarar el... El Jumehost no puede ser un bastión, pero el bastión sí puede ser un Jumehost. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el uso del Jumehost es únicamente el salto o el túnel hacia la zona de la red privada. Mientras que el bastión sí te permite adicionalmente hacer un salto, te permite instalar cosas. De hecho, si quieres nada más un Jumehost, hay instancias muy, muy pequeñas que nada más sirven para eso, para hacer un túnel. Mientras que un bastión ya necesitas un poco más de espacio, actualizaciones, y sí trabajas desde el bastión. Pero ahora, vamos a la parte divertida. ¿Qué pasa si nosotros tenemos abiertas las cosas? ¿Qué podemos encontrar? Si dejamos todo abierto, o si tenemos el puerto 22 conectado a instancias donde tenemos puerto 80 también trabajando, o bases de datos. Típico que tenemos todo abierto y todo lo configuramos y todo vamos para ahorrarnos trabajo. Pues, les voy a enseñar, no sé si conozcan Shodan. Ok. Shodan es una... ¿Cómo puedo decir eso? Es el Google que se usa en el mundo del hacking para hacer rastreos de puertos, de IPs, de cosas muy específicas. Y ahorita vamos a ver. Vamos a entrar. Por ejemplo, aquí está Shodan. Yo le dije, ponme un password por default, por SSH. ¿Y qué creen que me trajo? Las IPs que están en el mundo, que tienen, o que coincidieron con default password y aparte, SSH. Por consiguiente, aquí podríamos entrar a esta y vamos aquí a los puertos abiertos que tienen. Puerto 80, puerto 443, 3001, algunos van a tener 22, o si yo quiero puedo ponerle por 22. Y me va a traer varias cosas de los puertos que están abiertos. Y eso se los digo con conocimiento de causa. se usa mucho esto con filtros específicos como si estuvieras googleando y se, y puedes sacar información de algunos de los, de los servidores que están arriba y sus vulnerabilidades. Por ejemplo, este en particular que estuve buscando, esta es una instancia de Amazon con esta IP que tiene todos estos puertos abiertos. Puerto 80, el 26, el 89, no solo esto, tiene todas estas vulnerabilidades detectadas. Y aquí en cada puerto que tiene abierto me dice por qué protocolo está y qué es lo que le está regresando. Esto es de los temas por qué las arquitecturas de este tipo son tan importantes y manejar los security lists. Porque no sabemos realmente qué estamos exponiendo a internet. Esto es algo que sí tenemos que tener muy claro. el hecho de que pongamos un 0.0.0 diagonal 0 es apertura a todo el mundo y no sabemos quién está del otro lado viendo lo que estamos abriendo. Lo podemos dejar por una hora, dos horas y también les puedo decir que han sido, yo he estado trabajando con instancias que se han quedado dos horas abiertas con los puertos nada más de prueba y he recibido ataques constantemente. O sea, puedes decir qué son dos horas para dejar nada más en lo que pruebo nada más en lo que levanto tantito rápido mi base de datos que se me cayó en dos horas tienes a todos los chinos trabajando y creando scripts para conectarse porque como ven es muy sencillo aquí tienes vulnerabilidades y si le puedes poner esa vulnerabilidad algo tan sencillo como una POC y te va dando los datos no necesita ser un hacker prestigioso que te va buscando el FBI y que va cada año para poder hacer esto solo necesitas tener un poco de conocimiento de cómo funciona es por eso que les digo que para mí esta charla es lo que he aprendido de mi amigo el bastión para que me ayuda a trabajar de una manera más segura y no tener que exponer todo lo que tengo en las nubes no sé si alguien tiene dudas preguntas los humanos los humanos los humanos si aquí tenemos dos cosas no solo cultura colectiva pero el INE o un partido le achacó mucho a Amazon el hecho de que le hayan dado abierta el servidor también el tema es que Amazon no te da abierto nunca con usuario y password te da una llave y si tú entras al hardening de el de Amazon por default tiene cerrado el acceso a root por default tiene acceso cerrado para password tienes cerrado eso o sea ahí se convencieron dos errores o sea tienes que quitar esas opciones y ser consciente de que vas a dejar abierto eso así igual es lo de cultura colectiva o sea si dejas el puerto abierto aunque sea por pruebas te expones ¿tú crees que estas empresas que se tienen que ocupan España para estar enterando los juegos de las ¿tú crees algo más avanzado o así de nuevo lo que les mostraste ¿Shodan? ¿Shodan? Shodan tiene un API no necesitas hacer este o sea yo lo mostré por temas nada más para que lo vean bonito como está pero tiene un API y no solo eso si tú buscas en en GitHub ya ya hay este repositorios con trabajo para Shodan en el cual nada más le pones ciertos datos y lo puedes trabajar ¿Quién utiliza actualmente que tenían algo que se 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 el en Python el el import de Shodan es la cosa más fácil de usar y te nada más le dices qué puerto quieres que escanee con qué información y cuántos quieres que te regrese y el costo o sea lo único que te pide Shodan es que te registres o que te logues de manera pagada a mí me costó un dólar y ya tengo uso de Apple de Shodan bot aquí tienes dos opciones por ejemplo lo que usaba cuando estaba con Amazon un scheduler que lo paga y lo prenda o lo pongo bajo demanda también puedes usar Jenkins en uno de los steps iniciales o sea al final tú tienes un Jenkins que es el que da la cara y el primer step va a ser prender el bastión y a partir de ese ya haces los siguientes en cadena para usarlo para saltar o para trabajar no necesitas estar prendido siempre con el momento en que tú lo prendas hagas lo que tengas que hacer si lo vuelves a apagar es suficiente exactamente y cierras la puerta no se tengan dudas es una buena pregunta cuando lo prendes si viene algo con la no se landas o cuando hablas bajo demanda es el que tú lo primas vayas te conectas a la consola y le pongas prender de manera manual si o sea no es o sea puedes hacerlo tan complejo o tan sencillo como tú quieras si lo puedes poner como un step cero de Jenkins que se aprende el bastión espérate que termine como también los bastiones no tienen nada configurado realmente o sea o tienen pocas cosas que son muy rápidas prenden muy rápido o sea desde que tú haces la instrucción a que lo puedas usar te pueden pasar unos 15 a 20 segundos cuando mucho si claro y esa es la idea preocúpate cuando tu bastión tarde más en levantar en jump host de control de accesos en bastión puedes usar los de aprovisionamiento puedes usar los de los de trabajo como python o sea puedes tener scripts de ejecución ya el bastión te permite trabajar el jump host solo te permite tienes de control pero de control de los que están pasando por ahí nada más es un túnel nada más por eso le he expuesto la imagen de un puente pero cuando dices trabajar a gente de nivel ya no hay medida que es un desarrollador o no te la metemos para esto o a nivel base de datos no si de hecho si podría tener o sea los jump host y los bastiones si los usas como accesos de salto para con usuarios en mi caso yo los tengo dados de alta con llaves de usuarios y eso si ahí es si no me pasan su llave no pasas o sea y si soy bien especial nada de ay te doy un usuario y me paso nada nada solo con la llave y por ejemplo hay algo que yo estaba tratando de implementar ya en el anterior donde estaba que adicionalmente de la llave tuviera una identificación de dos pasos que es adicionalmente es un código tu vas a pedir la llave y aparte te va a pedir un código que tu lo traes vinculado en los autenticadores como google entonces todo eso lo harías desde la acción y también que podría hacer el de un code si desde los dos puedes poner le pones el de google autenticator el pan y lo agregas más tienes que hacer una configuración en el shconfig para que te haga los dos porque si no hace uno o el otro si el autenticator que al final es exactamente si de hecho no se sepan cuantos factores de identificación hay cuantos factores tipos de factores de identificación hay están lo que tú sabes que es la contraseña lo que tú tienes lo que tú tienes es el celular o un código y lo que tú eres que son los accesos biométricos esos son los tres las tres formas de autentificarte y las que puedes ir sumando para crear un poco más de seguridad esta arquitectura nada más sirve para cuando tienes múltiples servidores pero en una porque no le da mucho sentido tener un bastión o un young server si sigue siendo como si nada más tienes una instancia enfrente te diría algo que tanto quieres proteger tu instancia ok o sea si puedes si me puedes decir tengo dentro en tener el puerto no sé el bastión como una capa esta de seguridad si nada más está sacando un puerto de aquí lo mueves al otro servidor o sea no sé si me explico si no es que solo es un puerto ok o sea el puerto 22 es inseguro al final de cuentas si tú y es el que más se va a visualizar o sea todo el mundo sabe el puerto 22 bueno todo el mundo pero si si sabes el puerto 22 tiene vulnerabilidades y si no la estás corrigiendo vas a pasar por ese como acceso es el que vas a tener la la primera puerta de acceso ok o sea es que tanto quieres proteger las cosas me vas a decir pues bueno es que nada más tengo mi página de internet y no tiene caso tener un un este un bastión adicional pues si o sea al final es que tanto quieres proteger tu información o sea que tanto es importante para ti tu página supongo que la idea de tener un solo servidor al que te conectas y después de ahí conectarte a los demás es para reducir el número de configuraciones que podrías tener mal o sea si tienes n números de servidores al menos debe haber un número donde te podría ser equivocado entonces aquí nada más configuración es solo sí es parte de es que sí es parte porque por ejemplo tú vas a permitir que alguien pueda ver siquiera el puerto de base de datos el 3306 de MySQL no vas a permitir que nadie lo vea porque al final es donde está el corazón de tu información o sea imagínate no solamente el 3306 y ahora el puerto 22 o el puerto de CCH conectado también pues no vas a querer eso así que y vas a querer seguir trabajando con él así que lo más importante es tener un salto o algo que te permita dar un salto para trabajar con esa con esa base de datos y que al mismo tiempo la base de datos esté aislada del mundo que solo lo puede acceder tu aplicación que va a consumirlo tus redes exactamente para que como decías las nubes modernas ya tienen como una capa de de firewall donde puedes en el caso de Amazon o los security groups donde puedes especificar que ciertas tus redes o una identidad específica si están en la en mismo RPS se puedan conectar ¿no? ¿qué tan relevante sigue siendo un bastión en ese tipo de solución? esa misma pregunta me la vengo haciendo desde el fin de semana es este y también depende del uso que le queramos dar imagínate que tienes 30 usuarios o 30 desarrolladores que cada uno se quiere conectar desde su casa cada uno tiene una IP pública diferente y no solo eso esa IP pública puede ser NAT es una NAT están jugando con ISI así que muchas personas van a tener el acceso si te das si le dices ah ok tú eres la 150 XXX también ya trae de alta pero las casualidades pasan y alguien más que está en esa misma NAT tiene mal corazón y hace el rastrero y dice ah puedo entrar a esta IP vamos a probar o sea si tienes por ejemplo una sola instancia y eres tú el único que accede pues te va a convenir tener nada más un security list o un security group con tu IP que también tienes que ir evaluando porque si tienes Telmex te la van a estar cambiando un determinado tiempo y un día vas a decir ah ya no puedo entrar ching ahora tengo que entrar a otra red cosa que también puede pasar en el bastión o sea al final puedes sumar puedes sumar seguridad al bastión adicionalmente si estás en una empresa con una IP pública que ya está fija solamente le das acceso a esa IP pública por el bastión y sumas seguridad ¿alguna otra duda? ¿por qué en el terra forma en el bastión? ¿esto es manera personal? ¿por qué no me dejan instalar nada fuera de mi máquina? sí pero hay veces que por ejemplo hay algo que sí me ha pasado un poco con la nube de Oracle que no te deja conectarte o lo cierras tanto que no te deja crear cosas con Terra Home desde fuera y necesitas estar dentro de la subnet para poder trabajar y crear las cosas sobre todo las IPs privadas ¿no podrías ocupar lo que ya todo tiene con este lado no es lo que Chrome o otro si te voy a decir algo muy sencillo quisiera ocupar a WS para donde estoy ahorita actualmente quisiera ocupar a WS donde estoy actualmente no uso la nube de Oracle Wendy me están discriminando por mi nube hay veces que uno se tiene que tratar o sea es viable tener un en Terra Home un bastión en Terra Home depende de lo que vayas a usar o sea y sigue siendo el concepto de aprovisionamiento de infraestructura como código ¿duda? ¿alguna adicional? pues eso sería todo muchas gracias hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver gracias gracias